Guatevisión presenta El ángulo de la bicicleta está hecho para bajar O sea, esta bicicleta No la puedo No puedo ir a la tienda en la bicicleta No puedo Muy buenas noches, queridos amigos Y bienvenidos a Un Show con Tuti Un placer estar con ustedes Y miren ustedes lo que estoy rodeada Porque hoy estaremos hablando de riesgo Riesgo en dos ruedas Que empieza en este momento Bienvenidos, queridos amigos Y para iniciar este programa Quiero dar la bienvenida a personas Quienes compiten de manera profesional Obviamente en diferentes modalidades Vamos a hablar un poquito de motocross Un poquito de racing Un poquito de downhill Un poquito de bicicross Porque es riesgo en dos ruedas Yo lo veo como un riesgo total Vamos a ver que nos dicen nuestros invitados Porque son los mejores de Guatemala Y me da mucho gusto presentar a ustedes A Vania Medrano Campeona también nacional en motocross ¿Cómo estás? Bienvenida Hola, que re bien Muchas gracias aquí estar contigo Me gusta tu traje, tengo que decirlo Ah, cuando quieras Para la fiesta Para la fiesta de hoy en la noche Para la fiesta de hoy en la noche Perfecto, gracias por estar con nosotros Vania Y también quiero presentarles a Juan Martínez También campeón en la categoría MX1 Juan, ¿cómo estás? Bienvenido Bien, gracias aquí ¿Contento? Dándome un poquito así, contento de él Qué bueno, entero Entero, entero Ya vamos a contarle los riesgos a los cuales te has expuesto tú Gracias a la pasión que sientes por las motos Sí Y también nos acompaña Tony Martínez Quien además de entrenador, igual que Juan Es campeón en la categoría MX2 ¿Cómo estás Tony? Bienvenido Bastante bien, gracias Y bastante feliz de estar acá con ustedes Muchísimas gracias Tony, tú tienes 20 años ¿Desde qué edad empezaste en el motocross? Empecé a los 12 años A los 12 ¿Y has tenido muchos riesgos durante toda esta trayectoria? Sí, la verdad que sí Pues el deporte es bastante riesgoso Y todo, he tenido quebraduras y lesiones fuertes Pero gracias a Dios aquí fuerte Y dándole duro a la moto También enterito Como Vania también Porque Vania, tú has tenido accidentes fuertísimos Hubo uno en donde literalmente no sabías si ibas a continuar o no Con el motocross Cuéntanos un poquito de esto Mira, no, yo sí realmente he tenido muchas lesiones Hablando de tal vez 25 quebraduras Nueve operaciones en el cuerpo Es realmente lo extremo que tú haces Y son gajes del oficio Sí, quedé con la... Hace un año me quebré cuatro vértebras Debido a no haber revisado bien mi moto antes de salir de una carrera O bueno, un entreno Y bueno, son cosas que pasan Y para eso estamos acá Para poder también decirle a la gente Qué es lo que tiene que hacer Utilizar su equipo Qué es lo que tiene que revisar antes de subirse a su moto Porque bueno, estamos en deportes de alto riesgo Y a esto nos arriesgamos mucho, ¿verdad? ¿Tú desde qué edad empezaste, Vania? Yo a los 11 años de edad También ¿Y tus papás te... ¿Qué te decían tus papás? ¿Les gustaba, no les gustaba? No, mi papá fue una pieza muy importante Porque él siempre fue un hombre muy extremo Igual mi hermano compitió conmigo Nos entrenamos juntos Pero yo siento que él me dio todo ese empuje Porque nunca me dijo Mira, tú sos mujer, dale espacio Sino que tú puedes, ¿verdad? Tal igual como pueden los hombres También tú puedes No hay por qué no poder Creo que eso fue como la inyección Que a mí me motivó mucho Y poder hacer lo que he logrado hasta ahorita A ver, a los papás Y sobre todo a las mamás Estamos siempre pendientes No se vaya a caer de la grada O sea, cositas que son muy sencillas A comparación de lo que a ustedes les pasa En tu caso, Juan Que también has tenido Tienes como tu colección de quebraduras ¿Cuántos accidentes has tenido? Bueno, ya me he fracturado 18 veces Wow, ¿cuál ha sido la más grave? Bueno, quedé una vez 30 segundos muerto ¿Verdad? Me revivieron ahí con los electroshock y todo Dios mío En una competencia de TECPAN Pero esa ha sido la más fuerte que he tenido Y después de esto, te reviven Imagino que fuiste a un hospital ¿Te tuvieron ahí en cuidado? Bueno, sí, pasé seis meses ahí en recuperación ¿Verdad? Me pusieron un marcapasos ahí Porque no podía hablar ni muy rápido Ni muy lento Porque o se me aceleraba el corazón O se me ponía muy lento Entonces empezaba como con síntomas de desmayo Entonces sí pasé varios tiempos ahí sin seguir practicando Y después de esto, ¿te planteaste el dejar de correr? ¿De competir? No, al contrario Tratamos de entrar un poquito más fuertes ¿Verdad? Y gracias a Dios en el año siguiente Logramos hacer un buen papel Y logramos campeonizar ¿Verdad? Excelente, ¿no? Maravilloso Es complicado Me llamó la atención lo que decías tú, Bania De que hubo errores en la logística De la preparación o de revisión de tu equipo, etc. Los grandes accidentes que suceden Como los que ustedes nos han contado Me falta que Tony me cuente un accidente Pero, Tony, voy contigo ¿Es debido a fallas humanas? ¿O es porque de por sí es peligroso el motocross? Bueno, pues Se podría decir que también fallas mecánicas ¿Verdad? Pero más que todo el deporte es bastante extremo ¿Verdad? Y una caídita siempre es como que Una lesión grave o intermedia ¿Verdad? Pero siempre hay lesión ¿Y tú cuántas lesiones has tenido? Pues, yo La verdad no me he lesionado muchas veces Llevo como ocho quebraduras nada más Y espero Es bastante Tengo que decirte que es bastante Digo, para quien no practicamos Nada más Exacto Para quien Una vida así sin motocross en su vida Creo que es bastante Y la recuperación Es lenta ¿Qué pasa con el resto de la vida, Tony? Porque, no sé Imagino que estabas estudiando Ya sea en la U O en el colegio Cuando te pasó algún accidente ¿Qué se hace con el resto de la vida? Sí Pues, seguir adelante ¿Verdad? Tratar de 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 Como llevar el El control de su cuerpo ¿Verdad? Y pues, siempre ahí En el colegio ¿Verdad? Siempre ahí enyesado Con muletas Pues, ya hasta los hospitales Hasta nos reconocen Cuando llegamos ¿Verdad? Y todo De veras Sí, hombres Pero Pues, hasta amigos Creo que tenemos ya ahí En las enfermeras Ahí que nos atienden ¿Verdad? Pero, gracias a Dios Bastante bien Y el deporte Que es bastante bonito ¿Verdad? Imagino que también Como cualquier deporte Cuando ya están En los niveles En los que ustedes compiten Pues, ya requiere De entrenamiento El sacrificio Y un montón de cosas más Pero, a lo que le decía Tony, Bania La familia Los paseos Más allá de que Los sacrificas Porque estás compitiendo Porque estás entrenando Cuando estás en En hospital Cuando estás Después de un accidente ¿Tu vida cambia? ¿Cómo ¿Cómo lo haces? Sí, cambia Realmente cambia Porque en el sentido De que separa Todo tu rutina Tu hábito Que estás acostumbrado En el caso mío Soy mamá Tengo una hija de 10 años Igual con el riesgo A quebrarme las manos Los pies A quedar en una cama ¿Verdad? Siento que esto es de mucha pasión De mucho amor Este de estos deportes No es solo Ah, yo voy a entrenar Y voy a ser buena Realmente esto se nace Se siente Y si no sentís la pasión Realmente por la primera caída Te vas a retirar Y lo bonito de estos deportes Es el mantenimiento De estarse en los años Metidos ahí No es solo durar un año Dos años Sino que durar Veinte, veinticinco años Eso realmente es el trofeo Que te puede llevar a final Porque el durar En un deporte de estos Es bastante duro No solo El tiempo que inviertes Es el sacrificio De tu familia Y bueno Y las lesiones Que realmente A eso estamos expuestos Todo lo que hacemos ¿Tu hija corre también ¿O compite también? No corre No corre Pero le estoy enseñando A que monte moto Porque pues o sea Por lo menos que sepa montar una moto Ya sea tierra o asfalto Lo tiene que saber hacer bien Igual a ella le encanta el baile Pero le digo siempre Que lo haga profesionalmente Ya que un deporte Es tan esencial para los jóvenes Así como el estudio Yo lo pongo Porque necesitan esa Liberar esa energía Que todos lo traen Pero ya sean niñas o niños Hay que competir también Contra todo lo que la gente Te dice Juan De por qué estás ahí metido Mira que ya te quebraste 18 veces Cosas por el estilo ¿También hay que competir contra eso? Bueno sí Es bastante complicado ¿Verdad? Más con la familia A veces no lo comprenden ¿Verdad? La pasión O el interés Que uno tiene en el deporte Y siempre le dicen Mira es que ya salí Te quedé mucho Otra vez en el hospital Mira que ya estás fracturado Nuevamente Ya deberías de retirarte de eso Eso no es para ustedes Que no sé qué Pero yo creo que Es de seguirle poniendo Un poquito de entusiasmo Un poquito de ganas ¿Verdad? Para poder luchar contra eso Contra esos Eso negativo de la familia ¿Verdad? Bueno tal vez no será negativo Por el aprecio que le tienen a uno Pero Claro Pero siempre hay que estar ahí Pendiente Y en asunto de parejas Novios, novias Esposo Pareja ¿Cómo funciona eso? ¿Los apoyan o no los apoyan? ¿Es difícil? Por ejemplo en tu caso Juan Bueno sí Es bastante complicado ¿Verdad? Porque la mayor parte de tiempo Uno la pasa en las pistas Uno pasa entrenando De lunes a viernes ¿Verdad? Tratando de hacer un buen entreno Porque no se puede llegar Como decía Vania ¿Verdad? Solo de llegar Montarme a la moto Y bueno voy a competir O voy a ir a entrenar un poquito Y ya soy bueno ¿Verdad? Se necesita una rutina Una constancia ¿Verdad? Una disciplina Para poder estar ahí Entonces Eso se vuelve bastante complicado Porque siempre hay conflictos Que mirá No nos dedicas tiempo No hay tiempo para la familia No hay tiempo para la pareja Y todo eso ¿Verdad? Entonces se complica bastante Ya vas otra vez con tus motos Y esas cosas Y esos reclamos Vania ¿Qué es lo más peligroso? Ya me tengo que ir a pausa ¿Pero qué es lo más peligroso del motocross? Siento que Las caídas ¿Verdad? El momento de los brincos Siento que es lo más difícil Ya que al tirarte un doble Un triple Corre riesgo a caerle encima Lastimarte tus manos Tus pies Es un deporte Que no tiene mucho margen de error ¿Verdad? Entonces necesitamos estar muy listos Muy preparados Físicamente Mentalmente Y son cuatro áreas Que hay que llenar La mentalidad El espíritu Que es muy importante Un atleta tiene que tener espíritu Siempre alimentándolo ¿Verdad? Y también la área mecánica Como la física Y la alimenticia Que es muy importante Si esas áreas Más de alguna está chueca Siempre va a haber algún accidente Entonces yo siento que Un atleta de este nivel Tiene que llenar todas estas áreas Para que no pasen ningún tipo de accidente Bueno, hoy hemos hablado un poquitito Es realmente muy poco Ya vamos a hablar también Con personas que En bicicleta Y nuevamente Corren en el racing Con motos Como estas que tenemos hoy aquí Preciosas Por cierto, gracias por traerlas No sé cómo hicieron para subirlas Pero gracias Y agradecerles a ustedes Por estar hoy con nosotros Gracias Por ser los campeones Gracias Porque sé que ponen en alto El nombre de Guatemala Que se entrenan Con pasión Con dedicación Y lo hacen Eso es un ejemplo Para todos nosotros Hoy Conociendo un poquito De riesgo en dos ruedas Es el título de nuestro programa Siga con nosotros Por favor Vamos a la pausa Y ya volvemos ¡Suscríbete! 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 Como todo deporte, ¿verdad? Lo que se necesita es práctica. O sea, los dos nos caímos y fue así como muy peligroso, ¿verdad? Porque los dos juntos íbamos y el Perú se elevó mucho y me cayó encima.